hola a todos sean bienvenidos a este vídeo en el cual en esta determinada ocasión les traigo este vídeo sobre qué están haciendo los actores de drag y josh hoy en día pero antes de comenzar este vídeo quiero decirles que wow ya llevo más de cuatro meses sin subir un vídeo de drag y josh y yo no me había dado cuenta de que había pasado tanto tiempo de que había realizado un vídeo de drag y josh y por eso el día de hoy me he decidido en traerles este vídeo nuevo de este tema ya que los vídeos de drag y josh son uno de los que más me gustan subir a este canal muy bien comencemos han pasado algunos años desde que el show se dejó de filmar y aunque aún nos hacen reír desde la pantalla de nick o de alguna página de internet o también por el canal 5 series de mexico los actores que protagonizaron a esta increíble serie actualmente se dedican a otros proyectos muy interesantes que no se dedicaban hace años comencemos por drag bell drag bell es uno de los protagonistas de esta exitosa serie de nick nació el 27 de junio de 1986 por lo tanto actualmente tiene 31 años la última vez que apareció en un programa de televisión fue en la serie grandfather donde en un episodio especial aparecía junto a josh peck también debemos mencionar que drake tiene un canal de youtube donde sube vídeos de gira o también sube vídeos de algo que se llama where's walter que traducido al español significaría donde está walter que es un proyecto que él tiene donde walter se desapareció y entonces deciden buscarlo si quieren saber más de where's walter pueden pasarse por mis anteriores vídeos que ya yo he hablado más sobre este tema la última vez que hizo un vídeo de algo relacionado a where's walter fue hace más de cuatro meses justo por la fecha en la que subí mi último vídeo de drag y josh josh peck nació el 10 de noviembre de 1986 por lo tanto actualmente tiene 31 años en junio de 2017 contrajo un matrimonio con pace bray en lo que generó una polémica al no haber invitado a su compañero de trabajo y amigo a drake bell importantes espectáculos como el universal y algunas publicaciones que drake bell hizo mediante twitter afirman que su amistad había terminado sin embargo en la entrega de los premios en tv music awards se encontraron y a través de la cuenta de facebook drake bell subió una foto de drake y josh abrazándose y llamándose hermanos nuevamente también tenemos que mencionar que josh peck al igual que drake bell tiene un canal de youtube donde josh tiene casi un millón de suscriptores y se dedica a subir vídeos de blogs semanalmente incluso tiene un vídeo su vídeo más popular que se llama drake y josh reunión donde se encuentran en los premios en tv ambos canales tanto el de drake bell como el de josh peck se los dejaré en la descripción de este vídeo muy bien continuemos con miranda cosgrove miranda cosgrove nació el 14 de mayo de 1993 por lo tanto actualmente tiene 24 años recientemente en el 2017 participó dándole voz a uno de los personajes de la película de mi villano favorito 3 la última vez que apareció en televisión fue en un programa llamado crowe y allí actuó junto a mía serafino quien es su hermana en la ficción pero y qué pasó con los padres de drake y josh a ver nancy sullivan nació el 17 de octubre de 1969 por lo tanto actualmente tiene 48 años todavía sigue en el mundo de la actuación sin embargo no ha hecho muchas apariciones en tanto películas o series pero se le pudo ver en alguno de los vídeos que subió drake bell a su canal de youtube de where is walter jonathan gonzlain nació el 4 de diciembre de 1964 por lo tanto actualmente tiene 53 años es un actor y cantante donde actualmente se dedica todavía desde el 2004 a ser actor y desde el 2014 a ser cantante también dirigió unos cuantos capítulos de la serie i carly y al igual que nancy sullivan también se le pudo ver en algunos vídeos de where is walter donde claramente él era el protagonista de esa historia pues era el que estaban buscando y finalmente lo encontraron sin embargo el proyecto de where is walter todavía no ha terminado esperemos que drake pronto suba un vídeo de donde está walter bueno eso sería todo si te ha gustado el vídeo recuerda darle me gusta comentar y suscribirte al canal para más contenido de verdad me ayudaría mucho si te suscribieras al canal este quiero mandarle un saludo especial a mi amigo daniel y al primo ya saben que los quiero muchísimo y nos veremos en la otra ocasión hasta luego y 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